Miles de fanáticos de los cómics se dan cita desde este jueves en Nueva York en una nueva edición de la Comic Con de la Gran Manzana donde este año tienen especial protagonismo las series de televisión. La esperada adaptación televisiva de Watchmen que está a punto de estrenar la HBO, la Star Trek Picard que emitirá el próximo año la CBS o la nueva Batwoman de CW son solo algunos de los títulos que aprovechan la Comic Con para disparar el interés de los aficionados con pequeños adelantos o paneles de discusión. La coincidencia de la cita en el calendario con la temporada alta de estrenos televisivos en Estados Unidos hace que muchos estudios lleguen aquí en plena promoción de sus nuevos productos. Plataformas como Netflix y Apple TV presentarán también algunas de sus últimas apuestas de ciencia ficción, un ámbito que sigue creciendo con más y más títulos. Desde su nacimiento en 2006 la Comic Con New Yorkina se ha consolidado como el mayor evento de este tipo en la costa este de Estados Unidos, aunque sigue estando lejos de la influencia de la convención que acoge en julio San Diego en California. Según los organizadores, en la edición de 2018 la cita de Nueva York atrajo a más de 250.000 personas interesadas en los cómics, los videojuegos o las películas de ciencia ficción.